Oigan, cambiando completamente de tema, les cuento de Maite Perroni. Ella da la cara ante la polémica con RBD y la reciente molestia de Anaí, quien criticó la respuesta vaga para ella de Cristian Chávez al preguntarle si tanto Anaí como su esposo estaban involucrados en este desfalco al grupo. ¿Qué es lo que tiene que decir Maite? Aquí lo tenemos. Maite Perroni salió en defensa de su compañera Anaí, esto después de que se le ha señalado como cómplice del fraude millonario, que sufrió la agrupación RBD en su reciente gira, en el que también está involucrado el mánager Guillermo Rosas. Es muy duro hacer este tipo de señalamientos, creo que tenemos que respetar más y de verdad no destruir algo que es tan bonito como lo que hemos construido en toda nuestra historia. Creo que es importante que haya respeto, mucho respeto porque al final son señalamientos muy duros. No es justo para nosotros, para nuestra historia, lo que estamos viviendo, entrar ahorita en una controversia mayor, así que yo les pido todo el respeto para todos nosotros, ya que estamos en un proceso en el que queremos hacer las cosas bien. Comentó cómo va el proceso de las auditorías. Sí hubo algunas cosas que tuvimos que volver a revisar y por eso se está haciendo una auditoría nuevamente. Pero lo que sí es cierto porque se han manejado cantidades estratosféricas de que sí falta dinero. Sí, así es. Hay algunas cantidades que hay que revisar y que hay que estar muy claros de cómo se llevan las cosas. Lo que más le duele es que haya existido un abuso de confianza de parte de Guillermo Rosas, el ex-mánager de la agrupación. Bueno, creo que siempre que confías en alguien, en algo, pones ilusiones, pones una buena voluntad. La confianza es eso y al final también muy fácil se pierde. Y lamentó que todos los proyectos de RBD se hayan detenido por esta situación. Sí, definitivamente sí. Teníamos ya muchos planes. Teníamos la propuesta de seguir con un tour increíble que nos iba a permitir llegar a otros países a los que no pudimos ir en esta ocasión. Pero por lo pronto, pues había que poner muchas cosas en orden antes de seguir haciendo que esto creciera. Soy Omar Argueta. Seguimos en Sal el Sol. Me parece que Maite fue más contundente al hablar de Anaí. No deja lugar a ninguna duda. Y habrá que recordar, RBD tenía seis dueños. Eran cinco ellos más Guillermo Rosas. Cuando se dan cuenta que estaba faltando dinero, sacan a Guillermo Rosas. Entonces, ¿quién de nosotros va a quedar? Uno de nosotros. Entonces, a mano levantada, Anaí también votó para que uno de los RBD fuera el nuevo director o presidente o como se llame. Entonces, ya no tuvo nada que ver. Y luego que Cristian Chávez dé a entender qué chance, porque hay chismes lo de Anaí y Velasco, yo creo que eso fue lo que le caló a Anaí. Sí, claro. Sí, Maite contesta mejor, más tranquila. Corrobora que falta dinero, corrobora que está en la auditoría y corrobora que sí se van a volver a reunir ya no sé si con Anaí. Dicen que sin Anaí para ir a los lugares que les habían faltado. Que, bueno, primero tienen que cuadrar todo lo que está pasando, pero yo ya no creo después de todo esto que puedan lograr lo que se logró. Cuando ya te metes en estas polémicas, yo creo que ya no. Y Anaí es una parte fundamental de este reencuentro. Sí, claro. Sí, es el equipo, son todos, ¿no? Sí, no, yo sé que son todos, pero si ya no tienes a Alfonso Herrera y te quedas sin Anaí, es difícil poder... Ya es medio RBD. Sí, es medio RBD. Incluso lo que van a hacer aquí en México se llama Sálvame, ¿no? Sí. Que es una canción que interpreta a Anaí. Ajá.